Muy bien, saludos a todos los que están viendo este pequeño tutorial. Vamos a tratar de dejarlo por escrito y por video, para que todos tengan la manera correcta de hacer nuestra interfase. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa en Flash. Previamente yo he creado una carpeta, una ubicación que yo requiero, que he llamado CD Interactivo. Todos mis archivos, los que vaya a crear en lo sucesivo, van a estar contenidos en esta carpeta. Adicionalmente yo he puesto tanto el audio que voy a insertar, como un par de videos. Uno, el que fue nuestra tercera práctica, y el segundo, que fue la segunda, justamente cuando trabajamos con un slide. Esos archivos tienen que estar previamente ahí. Y ahora vamos a crear los siguientes. Vamos a empezar por el index. Le voy a dar a muy importante. No olviden esto. Cuando voy a iniciar, tengo que pedir siempre que sea un archivo de Flash en ActionScript 2.0. De otra manera, me será difícil que entienda las acciones que le vamos a pedir. Vamos a ponerlo en ActionScript 2.0. Tenemos aquí nuestro archivo. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a las propiedades para cambiar el tamaño. Vamos a poner un tamaño estandarizado en 1024 píxeles por 768. Le damos OK. Y con nuestra lupa podemos ver el área que estamos ocupando. Este archivo es el primero que voy a guardar. Y para ello, nos vamos a ir a la opción Archivo o File. Y vamos a darle un Guardar Como. Donde lo vamos a poner en la carpeta que previamente habíamos elegido. Yo la tengo en el escritorio. La buscamos. CD Interactivo. No tengo todavía nada. Y a esta la voy a titular Index. Muy importante. Todo en minúscula y sin acentos. Ningún tipo de grafía que no sean las letras. Le damos Guardar. Vamos a hacer un mini diseño. En este caso yo estoy haciendo este diseño solamente de forma ilustrativa. Ustedes tienen la opción de crear los diseños que les gusten. Sobre todo pensando en el tipo de trabajo que han hecho. Así se va a llamar mi página. Y vamos a meterle unas pequeñas formas. Vamos a poner unos polígonos. Les cambiamos el color. Bueno, primero lo seleccionamos para poder cambiar los colores. Y vamos a dejarlo así. Vamos a crear uno nuevo. También a este le vamos a cambiar el color. Selecciono. Me voy a la cubeta. Le pongo este color. Y un final. Ahí está. Digamos que este es el diseño de mi interfaz. Es realmente una muestra. Ustedes podrán meter en este caso. Imágenes que hayan editado previamente. Por ejemplo desde Photoshop. Que igual nos servirán. Ahora vamos a meter acciones. Estamos en un keyframe. Esta es nuestra línea de tiempo. Ustedes lo recuerdan bien. Vamos a posicionarnos en el keyframe. Que ahora está ocupado. Si se dieron cuenta antes de iniciar todo esto. El keyframe aparecía con un círculo vacío. Ahora está ocupado. Sale negro. Eso quiere decir que ya tiene contenido. El contenido es lo que acabamos de poner. Vamos a insertar las siguientes acciones. Muy importante que las acciones siempre sean. Estén bien escritas. De otra manera. No nos va a hacer caso jamás. Vamos a ponerlo en el lenguaje booleano. Para que sepa la máquina que esto lo tiene que realizar. Y le vamos a pedir dos acciones muy sencillas. La primera. Que me permita ver la pantalla completa. Esto de aquí. Full screen. Le voy a decir que es verdad. La siguiente. Le voy a pedir. Que no me permita escalar. Allow scale. Cerramos comillas. Coma. Y este será. False. Puntos. La última orden. Será para cargar. Una página. Diversa. Que será. Menú. Todavía no la hemos creado. Punto. S. W. F. Posteriormente. Le vamos a poner. Un nivel. Necesito que la página. De menú. Este en el nivel más bajo. Es decir. En el primero. Para que aparezca. Absolutamente. En todas. Hecho esto. Lo voy a publicar. Recuerden. Como se publica. Apretando la tecla control. Y. Dándole. Enter. En este caso. Me aparece un error. El error es que. No encuentra. La película. Menú. S. W. F. No la encuentra. Porque no la ha hecho. Cerramos esto. Y. Nos vamos. A hacer nuestra siguiente. Página. Ya tenemos guardado esto. Si no lo tenemos guardado. Le damos. En archivo. Guardar. Y estará listo. Ahora vamos a. Crear nuestra nueva página. Que será la de menú. Vamos a darle. Un. Guardar como. Vamos a titular. A esta página. Menú. Desde esta página. Voy a crear. Los controles. Es decir. Mis botones. Para ello. Me voy a posicionar primero. En las acciones. Del frame. Que aquí aparecen. Voy a borrarlas todas. En este caso. Mi menú. No debe llevar acciones. En. Por lo menos. No en el keyframe. O fotograma clave. En teoría. Esto no es necesario. En el menú. Lo vamos a quitar. En un momento. En cuanto pongamos. Nuestros botones. Vamos a crear. Esos botones. Puede ser con la misma letra. Pero evidentemente. Con un puntaje menor. Y van a ser. Cuatro. El botón de inicio. Aquí simplemente. Los vamos a copiar. Aquí estoy apretando la tecla. Control. Y puedo hacer esta copia. Ya tengo el de inicio. El otro será. Video. El siguiente será. Audio. Y el último. Será. Imagen. Los tengo listos.